Hola en esta conferencia, discutiremos los bloques de construcción contables y el sistema de contabilidad de doble entrada. Al final de esto, podremos definir y describir el sistema de contabilidad de doble entrada, anotar la ecuación contable y definir cada parte individual de la misma, definir y describir débitos y créditos. Definir un balance y una lista es partes definir un estado de resultados enumerará sus partes y explicará la relación entre el balance y el estado de resultados. Bien, entonces comenzar cada software de negocios y contabilidad utiliza el sistema de contabilidad de doble entrada. Así que el sistema de contabilidad de doble entrada es algo así como las matemáticas detrás de la calculadora, cada software lo va a usar. Para entender lo que está haciendo el sistema, necesitamos entender el sistema de contabilidad de doble entrada. Muchas personas pueden trabajar en el departamento de contabilidad y comenzar a aprender programas de bases de datos y cómo ingresar datos sin comprender el sistema de contabilidad de doble entrada. Y eso es posible, puedes aprender mucho de esa manera, pero te vuelves mucho más valioso y puede estar mucho más en sintonía con lo que otros departamentos están haciendo y cómo encajan las cosas. Si puede entender el sistema de contabilidad de doble entrada de manera similar a obtener mucha más comprensión. Si cuando golpeas, ya sabes, 2 más 2 en una calculadora, entiendes por qué la respuesta salió de la manera en que salió. Y eso te da una idea en términos de toma de decisiones y cómo ayudar a las cosas. Así que eso es lo que discutiremos ese sistema de contabilidad de doble entrada a medida que avanzamos. Así que vamos a comparar esto con un rompecabezas. Rompecabezas. Así que quiero pensar en el sistema de contabilidad de doble entrada. Siendo que vamos a compararlo con una especie de juego aquí. Un rompecabezas. Primero tenemos que aprender las reglas del juego. Cómo se configura la ayuda. Queremos saber qué es el tablero. Queremos saber cuáles son las piezas. Queremos saber cómo colocar las piezas en el tablero. Luego cómo moverlas. Una vez que sabemos eso, entonces se vuelve mucho más interesante para nosotros jugar el juego, tal como lo sería para un juego de damas. Así que un juego de damas está obviamente en una hoja de cálculo. Tenemos piezas de diferentes colores. Y tenemos cuadrados de diferentes colores. Movemos esas piezas de acuerdo con un conjunto de reglas. El conjunto de reglas para la contabilidad es que tenemos una cuenta T. Así que nuestra hoja de cálculo no es una hoja de cálculo como las damas. Va a ser básicamente una cuenta T. Usaremos varias cuentas T a medida que avanzamos. Las reglas del juego es que vamos a tener débitos en el lado izquierdo. Los créditos están en el lado derecho. Los débitos y créditos no son intrínsecamente buenos. Son como el blanco y negro o cualquiera que sean los cuadrados de colores en el tablero. No tienen bondad o maldad inherente. Simplemente lo son. Esto está en los débitos del lado izquierdo. En los créditos de la izquierda a la derecha. Luego necesitamos saber cómo se alinean las piezas. Entonces, ¿cuáles son los activos de las piezas, los pasivos y el patrimonio del propietario? Así que las cuentas verdes van a ser cuentas de tipo activo aquí. Y observe que se alinean en el lado izquierdo hay saldos normales de débito. En su mayor parte, los pasivos son saldos normales de crédito en su mayor parte, que tengo en el lado derecho. Y también voy a empezar a mostrarlos con corchetes. Y luego la sección de equidad generalmente está en el lado derecho. Incluye ingresos de capital en el lado derecho y gastos en el lado izquierdo. Luego tenemos el concepto de equilibrio del que ha oído hablar. Y ese concepto significa que los débitos totales son iguales al total de créditos. Habrá diferentes maneras en que podemos pensar en ese concepto de equilibrio. Pero ese es el tablero. Estas son las piezas que necesitamos entender. Y luego podemos hablar sobre cómo mover esas piezas. Y esos son los bloques de construcción que necesitamos conocer, entender y básicamente memorizar. Antes de que podamos jugar el juego, al igual que tenemos que memorizar cómo configurar el tablero, cómo mover las piezas en un juego de damas o un juego de ajedrez. Entonces, las otras reglas que vamos a comenzar a jugar serán que cada transacción comercial afectará al menos dos cuentas. Estas son nuestras cuentas en este caso, y cada transacción tendrá un número igual de débitos y créditos. Esas son las reglas. Muy bien, primero, vamos a echar un vistazo al balance aquí. Solo para tener en cuenta que el balance general que vemos en que tenemos activos, pasivos y patrimonio del propietario. Podemos ver que este concepto de equilibrio del que hablamos de que los débitos y créditos totales también se pueden expresar en términos de activos totales iguales a pasivos totales y patrimonio del propietario. Así que el balance general va a reportar nuestra información a partir de un punto en el tiempo, y, por lo tanto, no tiene un marco de tiempo, no tiene un principio y un final. Es a partir de este momento, muestra nuestros activos, pasivos y el patrimonio del propietario. Los activos son lo que vamos a poseer para generar ingresos en el futuro. Los tenemos para ayudarnos a generar ingresos en el futuro. El efectivo es probablemente lo primero en lo que quieres pensar cuando piensas en activos. Y luego los pasivos son algo que vamos a deber en el futuro, ya sea efectivo adeudado al futuro o a nuestros servicios o algo en el futuro por algo que consumimos o compramos en el pasado. Y el patrimonio representa el valor contable de la empresa o la cantidad que se le debe al propietario. Así que también puedes pensar en ello como los activos son lo que tiene la empresa. Estos son quienes se lo deben a un tercero o al propietario. Es por eso que los activos son iguales a los pasivos y al patrimonio del propietario. Ahora podrías estar diciendo, bueno, no veo débitos y créditos en esta declaración. Y acabamos de hablar de que los débitos y créditos son el bloque de construcción. Y la razón por la que no vemos débitos y créditos aquí es porque estamos presentando los estados financieros generalmente a personas que pueden no entender los débitos y créditos, por lo que debemos presentarlos en un formato más y menos. Vamos a usar los bloques de construcción de débitos y créditos para crear los estados financieros para que luego podamos mostrar esos estados financieros en un formato diferente. Que va a ser activos iguales pasivos más el patrimonio del propietario, porque eso será más fácil de entender para otros. Si tuviéramos que mirar el balance en términos de débitos y créditos, se vería algo así lo que significa que los activos son generalmente débitos. Aquí está nuestra cuéntate nuevamente, y veríamos que podemos ver que los activos suman 78. Y los créditos son generalmente pasivos y capital del propietario. Este es un sistema simplificado. Más adelante, algunos activos serán créditos. Pero en su mayor parte, así es como alinearía los activos de todas las cuentas de saldo deudor en este ejemplo. Y así podemos ver el sistema de contabilidad de doble entrada de diferentes maneras. Podemos decir que los débitos son iguales a los créditos aquí y también podemos ver que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio del propietario. Y podemos expresar que en términos de débitos, podemos expresar el sistema de contabilidad de doble entrada en términos de que los débitos son iguales a los créditos, o los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio del propietario o el balance general está en equilibrio. Así que esas son tres formas en que podemos decir básicamente lo mismo. Tenga en cuenta que el balance general es activos, pasivos y patrimonio del propietario. El balance general es el sistema de contabilidad de doble entrada. Tiene todos los componentes de la ecuación contable. La ecuación contable son activos, pasivos iguales más el patrimonio del propietario. También podemos escribir esa ecuación contable de tres maneras diferentes algebraicamente. Podemos restar pasivos de cada lado, y eso sería activos menos pasivos igual al patrimonio del propietario. Esta es una forma útil de escribirlo, porque nos dice que el capital de este propietario es el valor contable. Si la compañía tiene 70 mil, le deben a otra persona 10, entonces el capital del propietario es 60 mil. El propietario, si es una sola persona, teóricamente podría vender el negocio y irse con 60 mil. El estado de resultados muestra la rentabilidad de una empresa durante un año u otro periodo de tiempo. Así que observe la cuenta de resultados. Lo más importante que desea tener en cuenta aquí es que tiene un marco de tiempo en este caso, el mes terminó aquí. Eso significa el 31 de diciembre. Eso significa que el plazo es del primero al 31 de diciembre. Y la forma en que quieres pensar en eso es que el estado de resultados es algo así como lo hiciste con el tiempo, similar a correr una carrera. Y cuando corres una carrera, tiene que tener un principio y un final. O si le preguntáramos a alguien cuánto dinero ganas, tendrían que hacer una suposición. ¿Estás hablando de un año? ¿Estás hablando de un mes? ¿Estás hablando de un periodo de pago? Necesitamos un marco de tiempo para responder a ese tipo de preguntas. 7-20. Porque la cuenta de resultados en sí está tratando con cómo nos está yendo durante un cierto tiempo. Tenga en cuenta que tenemos ingresos y tenemos gastos aquí. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto costó generar esos ingresos en términos de gastos? Por lo tanto, los ingresos menos los gastos nos dan nuestros ingresos netos. Y ahí está nuestro ingreso neto. Una vez más, no se ven débitos y créditos en el estado financiero, porque se los vamos a dar a las personas que pueden no conocer los débitos y créditos. Si tuviéramos que mirar el formato de débito y crédito de un estado de resultados, podemos ver que los créditos son en realidad los ingresos son en realidad un crédito. Y aquí está nuestra cuenta T de nuevo, y los débitos son gastos. Así que podemos ver que los créditos en este caso están superando a los débitos por el ingreso neto. Y podrías estar diciendo, bueno, eso es un poco extraño lo que pensamos que los débitos y créditos tienen que estar desequilibrados para que el sistema de contabilidad de doble entrada funcione. ¿Hay algo malo en esta declaración? ¿Por qué no veo que el sistema de contabilidad de doble entrada tenga el mismo número de débitos y créditos en la cuenta de resultados? ¿Y por qué no veo ninguna de las cuentas de ecuación aquí? No veo activos, pasivos o patrimonio del propietario. Todo lo que veo son ingresos y gastos. ¿Cómo es que la cuenta de resultados encaja en el sistema de contabilidad de doble entrada y como parte del sistema de contabilidad de doble entrada? Y la respuesta a eso es que todo el estado de resultados es parte del balance. Así que tenemos que recordar que el balance general es tanto una instantánea como un punto en el tiempo. Entonces, a partir de este momento, estás viendo este video, si no puedes cambiarlo, es lo que es. 8.54. Si quieres saber cómo llegaste a este punto en el tiempo viendo el video. Bueno, entonces tenemos que retroceder en algún periodo de tiempo y decir, bueno, te despertaste en este punto en el tiempo que fuimos hicimos que hicimos la otra cosa, y terminamos viendo este video por cualquier razón. Esa es la historia de cómo llegó a ser. 9.10. Estamos diciendo que los activos menos el pasivo significa que tenemos un valor contable de 68.000 aquí, eso es lo que no se puede cambiar a partir de 1.231. Es lo que es no puede cambiarlo. Si queremos saber cómo llegamos allí. Luego contamos la historia que podemos decir bien, ya sabes, el mes pasado, obtuvimos 100.000 de ingresos, y tuvimos que extender 60.000 para hacerlo. Así que el mes pasado ganamos 40.000 que 68.000 allí incluye 40.000 del mes pasado. Si deseas saber más de la historia, entonces tendremos que volver al mes anterior y mirar el estado de resultados del mes anterior. Podemos retroceder años y mirar la historia en términos de cómo nos estamos desempeñando año tras año para llegar al lugar en el que estamos actualmente. Ahora, si desglosamos este número un poco más, notamos este número que se está desglosando lo suficiente en su historia, básicamente, en términos de generación de ingresos. Y si miramos, llevamos esto de vuelta al balance de prueba, el balance de prueba es lo que generamos lo que usamos para generar los estados financieros, podemos ver que esta cuenta de capital incluye el capital inicial. Eso es lo que se le debía al propietario antes del periodo de tiempo siendo, en este caso, el 30 de noviembre, el final del último periodo de tiempo, porque este periodo de tiempo comenzó el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Así que esto es lo que se le debía al propietario antes de comenzar. Y luego tenemos los ingresos menos los gastos. Así que obtuvimos el saldo inicial más los ingresos menos los gastos. Así es cómo estamos llegando a nuestro número de la capital india. Entonces, si piensas en esto en términos del balance, notarás que tenemos nuestros activos, que se sumarían a los activos en el balance, los pasivos, y luego realmente todo esto es la sección de capital. Si sumáramos toda esta área azul, esa sería la sección de equidad en el balance aquí. Y parte de ese patrimonio es el estado de resultados allí en el balance general de prueba.